¿Y qué tal gente? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal y esta vez va a ser para la serie de Pokémon. Recuerden que seguimos con Omega Rubí y vamos a ver cómo nos va. Antes que nada vamos a ver nuestro equipo. Ese es el equipo. Ya habíamos conseguido dos medallas, me parece, o tres. Ahorita vamos a checarlo. Aquí se va a checar. Tenemos dos medallas ya. Ya son dos, afortunadamente. Tenemos que encontrarnos con... Ah, no recuerdo. Con el campeón de la liga. Así que vámonos rapidísimo. Y recuerda que si te está gustando la serie, regálame tu like. Y estate al pendiente para cada nueva video de esta serie. Tenemos que hablar con esta personita que no se deja. Ahí está. Está como vi todo esto, ¿no? Cada vez estoy mejorando más en los videos. Para que ustedes se puedan entretener un poco más. Máximo, tenemos que encontrar a Máximo. Ya habíamos ganado la batalla del gimnasio. Y ahora hay que enfrentarnos o hay que encontrar a Máximo. Máximo se encuentra en esta. Se supone que está buscando unos jeroglíficos, algo así. Ahí está Máximo. Ese es Kyogre y ese es... Groudon primero y después Kyogre. Vamos a ver qué es lo que comenta. Recuerda que si te está gustando el canal también, ayúdame con tu suscripción. Máximo es el campeón de la liga. Cuentan que en los orígenes del mundo se batían dos fuerzas descomunales. Unos Pokémon ancestrales con un poder terrorífico. Unos Pokémon capaces de adquirir una forma distinta a las de la Mega Evolución. Tengo que investigar más. ¿Eh? Tú. Tú eres Luis, ¿verdad? Encantado, me llamo Máximo. Siento una gran pasión por las piedras raras y ando en de aquí para allá buscándolas. ¿Cómo? ¿Una carta para mí? ¿Le has entregado una carta a Máximo? Muchas gracias. Además, te habrá costado lo tuyo venir aquí a entregármela. Toma esto, por favor. Por el favor. Es un MT. Contiene ala de acero, mi movimiento favorito. Y se ha obtenido la MT51, ala de acero. Por cierto, ¿no sientes nada fuera de lo común antes de este modo de pinturas rupestres? Hace miles de años, en los árboles del mundo, unos Pokémon legendarios atemorizaban a la humanidad. Solo con contemplar este muro podemos hacernos una idea del terror que causaban. De todos modos, tus Pokémon no tienen razón alguna para tenerles miedo. Su sola mirada de testimonio de un gran valor. Si seguís entrenando como hasta ahora, estoy convencido de que te coronarás tarde o temprano como campeón de la Liga Pokémon. Bueno, debo irme. Espero saber pronto de ti. Y así es como nos encontramos a Máximo. Ahora se supone que debemos ir a otra isla. A otra parte de la isla, más bien. Tenemos que volver a hablar con... ...el que nos transportó. Un Pokémon, un Pokémon, un Pokémon, un Pokémon. Y este es un... ...Subat, Subata que no, no. No me gusta, no sé. Así que vamos a huir. Se supone que debemos ir a hablar con este. Vamos a entregar la carta sin problema. No se me olvide, el señor Peñas tiene otro favorcito que pedirte. Se trata de las piezas de Bonnie. Que hayas recuperado. Vamos a entregárselas a Capitán Babor. A Ciudad Portual. Tenemos que irnos a Ciudad Portual. Pues, vámonos. Vámonos ya. Y en lo que se reproduce la cinemática. Propiedades. Vamos a cambiar la musiquita por... Por, 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 este. Listo. Aquí vamos a encontrarnos tanto entrenadores. Para enfrentarnos en una batalla. Pero ahorita no tengo... Llamas. Así que... Tenemos que ir... Ir, 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 ir. Recuerdo que tenemos que ir... Recuperar nuestros Pokémon. Y no recuerdo si... Tenemos que ir un poco más arriba de él. La ciudad. Para encontrarnos al... A la persona que estamos buscando. Capitán Babor, ¿no? Ya sé dónde. No, no es aquí. Creo que está en el museo, ¿no? No. 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 Aquí está. Ah, pero no me... No me da acceso. No. No es plan... Ah, ok. Ya, ya, ya. Ya seguimos la historia. Ya, ya me estaba estresando. Bla, 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 bla. ¿Quién eres tú? Ah, soy un... Muelles. El Capitán Babor me ha enseñado... El diseño de un ferro. Ok. Este oceánico. Ahora, vámonos a regreso. Al museo donde estaban bloqueándolo. Ah, sí. Tenemos que pagar. Porque solamente tenemos lana. Y creo que está hasta arriba. ¿Se acuerda que debe estar aquí? Oh, ya lo vi. Ahí está. Seguimos, seguimos con la historia. Capitán, no soy yo en persona. Devon S.A. Muchas gracias. Me vienen de nombre a mí. Ya podemos preparar la expedición. Y aquí viene... El Team... El Team Magma. Recuerda que si te está gustando el video... Me ayudarás muchísimo con tu like. Muchísimo. Nos enfrentamos con un... 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 Un March Top. No, un March Top no. Numen. Se supone que es tipo tierra... O creo que es tipo fuego. Así que podemos... Podemos ganar el sencillito. Ok. Mincana subiendo de nivel. Skitty subiendo de nivel. El de los Pokémon vemos que están viendo es porque... Hice... Captura de Pokémon... Fuera de cámaras. Y ahí vamos con el siguiente recluta. Ese es un Subat. Un Subat. Podría sacar un... No, no tengo tipo eléctrico. Vamos con pistola agua. A ver qué tal. Y recuerda que si te está gustando... El video... La serie... Me ayudarías muchísimo con tu suscripción. Se confundió mi Pokémon. Vamos, 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 vamos. Tú puedes, tú puedes. Dismonio. Es en esta, es en esta, es en esta. Vamos a cambiarlo. No, todavía aguanta. Siento que todavía aguanta. Todavía aguanta. Todavía aguanta. Otro más. Ya no está confuso. Vamos. Vamos. Vamos a cambiarlo Y es que no tengo otro Vamos a mantenerlo Porque va a sacar un número Entonces no me puede confundir Y podemos cargarnoslos A la primera Ahí va Bien Y les recuerdo que muchas gracias Por el apoyo que hicieron Que comentaron en el sorteo Estoy súper agradecido Y pues Qué más decirles Si es que llegamos esta vez a los 200 Volver a hacer otro sorteo A los 200 suscriptores Nuevos sorteos señores Sus lentes están chéveres Y ahí se van Pisas Devon Capitán Vavor Esa es la única parte Que no me gusta De esta versión Se me pone que para Viajar Ya debe de estar El barco aquí Preparado Cosa que no está Todavía preparada Estoy platicando No están en funcionamiento A ver Tenemos que entonces Regresarnos A donde están Construyendo el barco Que estaría aquí Entonces si yo me subo Debería de encontrarme Alguien ahí arriba Para que me deje Continuar con la historia Se supone No, no funcionó Ahora aquí Tampoco ¿Dónde tiene que ser? ¿Dónde tiene que ser? Está tomando forma Recuerda que si te está gustando El video Me ayudarías muchísimo Con tu like ¿Dónde tenemos que ir? ¿A dónde? ¿A dónde tenemos que ir? Ok, ya, ya, ya Seguimos la historia Lo que ahora recuerda Es que no Recupera mi vida Ok, vamos a ver Vamos a entrar Hola a todos Ariana hizo Altaria Tenemos que entrar A la competición ¿Verdad? Lo vamos a necesitar Para otro Nuevo video Ajá Ahí se pone que me ve Luis Ajá Ciudad Llam Pase concurso Se supone que también tenemos O podemos concursar El kit de pokecubos Eso sí nos interesa El kit de pokecubos Nos interesa Para poder evolucionar A vivas Que se supone que yo Creo que para seguir La continuidad De la historia Para continuar La historia Tengo que Tengo que entrar Vamos a ver Sí Tenemos que continuar Aquí No me digas que vamos a participar En el concurso Carale Creo que algo similar Preparan también En Pokémon Blanco 2 Pero esa vez Era Aquí es como Un actor De película Traje de gala Oh Orale Es porque no me acuerdo Que Me había quitado La gorra Ok 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 A ver si podemos evitar Brincarnos Esa parte A ver si podemos Más bien Evitar O brincarnos Esa parte Pero me parece Que no Todavía el ferry No está activo Bueno Bueno Vamos a ver Es que es que es que es Es que es que es Si es un plus le Un minum Si lo voy a atrapar Ok Si si un minum Nos va a convenir No, necesitamos de tipo tierra Necesitamos de tipo tierra Porque el próximo El próximo gimnasio Es eléctrico En el que capturamos ese Pokémon Vamos a cambiar de música Listo, listísimo, listoso Este Minum No se quiere Meter en la Pokébola Vamos, vamos, vamos Jolines Vamos, ya métete Ahí va, ahí va, ahí va Se supone que debes atraparte Debes de caer dentro de la Pokébola Ya, ahí te quedas Y da Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí va, ahí, ahí, ahí Una, dos Nada todavía Y seguimos, seguimos, seguimos Uno Ah, no, ya estuvo Ya me aburrió, a ver Vamos a cambiar de Pokémon Debe estar en nivel 13 Vamos a lanzar a Puccina Puccina, podemos lanzar a Puccina Y chispazo Toma Ok, podemos atacar otra vez Con Carantoña Ajá, sí, sí, sí Listo Ahora sí, puede Puede que se quede En la Pokébola Y recuerda Que si te estás gustando El video Déjame un comentario Acá abajo Listo, listísimo Y ya tenemos Un Minum Te lo suba De nivel En cada también Esquite también Atracción Profecía Profecía Y ahí estamos Registrándolo Enadex Así que Vámonos Vámonos Uh, sí Muy bien Seguimos Seguimos Con la historia Afortunadamente Logré Quitarme Lo del evento De De estar Esto En la zona De Ico Y Esos tipos De movimientos De calificaciones Por belleza Por belleza Y Vamos a ver No me comunican Dejar a este Por cual Tampoco tenemos aéreo Estamos débiles Oye, estamos súper débiles Y placaje Vamos por placaje Y Todavía Nada No me conviene Poner placaje Muy bien Atacamos Muy, muy bien Seguimos Con placaje Y Aumentamos De Nivel Aguantamos Aguantamos A este Pokémon Y Ahora con disparo No, no No Solamente Puedo atacar Con placas Ok Yo creo Que si vamos a poder Marca otra vez Entonces Con eso No me deja Otra cosa Más que seguir Atacando Con placas Subió Y ahí está Atacamos Atacamos A Minden Y Hemos ganado Moshina Acabo de subir A nivel 17 Minkada Me conviene Porque puedo Sacar a Zed Ninja Cuerda Se supone Ajá Exacto Ahora De aquí Quieres entrar Hulida Ahora Se supone Que aquí Quieres entrar Sí A mirar de cerca Se va algo escrito Introducir la clave secreta Interesante Entonces Tendremos que Enfrentar por cada uno De estos Pero no tengo corte Voy a revisar Es que tenemos corte No Todavía no podemos Seguir Este Puzzle 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 Porque no Tenemos Corte Bueno Seguimos Por este lado Y antes Que otra cosa Suceda Vamos a guardar La partida Hasta aquí Y nos hemos encontrado Otro Pokémon Y antes de que Nos enfrentemos Vamos a sacar Vamos a cambiar De música Ok Con pistola Agua Un Aaron Aaron es de tipo Metal No sé si Ahorita En este Es tierra Y después Es metal Ok Le ganamos Muy bien Y no tiene La habilidad De De quedarse Con un Un HP De vida Cambiar De Pokémon Es un Eléctrico A ver Con pistola Agua Ok Le bajamos Muy bien De daño Aunque no Me Hijo Pero si Pensé que era Para 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 Paralizarme Aguanta 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 Compadés Bien Aquí podemos Encontrarnos Ese Pokémon Y no Y no No sé Creo que Los Eléctrico Aguanta Si No Aguanta Aguanta Claro que Si Venganza Por venganza No No Leer Vamos a Arnurito En un Sábado Zuliner Y Un 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 Y nos vamos a enfrentar con Con, con, con Aura Aura Y ahí va con sus 3 Pokémon Ok, podemos ganarle a ese Con el Pokémon inicial Y recuerda Me ayudas mucho, mucho Si le das like a este video Y así mismo Si te suscribes al canal Me ayudarías muchísimo También Una muy buena ayuda es que me des un consejo Que Pokémon atrapar Para podernos preparar Para la liga Pokémon Profile Ok Aquí ya no creo poder Venirle a menos Por Bomba Fango Disparo Lodo Si no tiene otra cosa más que hacer eso Ok, no Estoy sacrificando mucho Uhhh Vamos a sacrificarlo Y va a ser por disparo Lodo Una vez más Disparo Lodo Sí, claro que sí Porque le estamos bajando la velocidad Ya Hasta aquí No vamos a sacrificarlo más Y es momento de sacar al poderosísimo Tailow Tailow donde podemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno No estar en vano Tu muerte O tu derrota A ver Pájaro usado O ataque a la Ataque a la Bien Muy bien Compadre Ahora sí Nincada Sigue subiendo de nivel Skitty Voz Cautivadora Por látigo Hay que intereses Pokémon Que no estoy ocupando Si acaso La onda que Me quedaría Con Mincada Wilemer Ups Ups Pájaro usado A ver ¿Qué tal? Nada Ok Pájaro usado No lo vamos a utilizar Y Ok 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 Aguanta 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 Doble equipo Ataque a la No Vamos a sacar No No Y no tengo Eléctrico Aquí hubiera ayudado Muchísimo Minium Bueno Seguimos con Poshina Todavía puede aguantar Poshina Y no sé Con Carrotoña Oye Aguanta 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 No bueno No bueno Ay Lo estoy Otra vez Y nos va a ganar Nos va a ganar Nos va a ganar Nos va a ganar Y luego Algo rápido Nos va a ganar Impresional Desenrollar Desenrollar Aguanta Me ha ganado Y es que no tengo Revivir No tengo Revivir No Pero no le voy a hacer Nada O sea Casa Fortaleza Pero No Ok 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 Puede aguantar La defensa Ataque arena A ver Puede aguantar Puede aguantar Si claro Claro Ataque arena Ya Ok Ya Ya Podemos tener Estrategia Con ataque arena Hasta que puede evitar Y entonces Si aplicarle De chupavidas Y me suena Que va por ahí Solo queda Skitty Todas Todas Toda la esperanza Puesta en Skitty No Aguanta 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 No No afecta ¿Cómo que no afecta? Posición De chupavidas Skitty Aumenta Tu vida Desenrollar Ok Ok Vamos a seguir Recuperando Con Con poción Es Skitty Ok 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 Vamos 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 Creo que Ya esto es inevitable La estrategia no fue la adecuada Rayos Y antes de que me cobren Puedo restaurar mis Pokémon Reiniciamos la partida Y vamos a enfrentarnos Nuevamente con Aura Y es más, antes de Antes de volver a pasar ese Ese mal momento Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ir al centro Pokémon Vamos a cambiar Ese es Kitty Mover Ahora tenemos a Skitty Tenemos un Kyo-Dude No tenemos mucho de dónde escoger La verdad Ni en cada Yo creo que ni en cada Y ya con eso Vamos a poner algo más de música Esta Y ahora sí Vamos a restaurar los Pokémon Antes de cualquier otra cosa Y vamos a Ahora sí tenemos que ganarle ahora Ahora sí La estrategia es de De poder lanzarle a Mino Contra ese Wildmer Estoy pensando Contra ese Wildmer Podemos lanzarle el Mino Con los demás Yo creo que el cielo va a poder Aguantar muy bien Tiene mi Pokémon inicial ¿Qué es esto? Directo Ah, me encontré un Un Zigzagoon También es importante No Es el No No Me lo quiero Porque ya tenemos Un Eléctrico Vamos contra Aura Me dejó en vergüenza Vamos por ese Compate Otra vez Dormano He venido Para negociar Listo Pistola a agua Aquí sí vamos bien Aquí sí vamos bien A pesar de que puede aguantar Vientos, 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 vientos Y Listo El primero ya está Nos faltan dos Grove Va a cambiar por Tay-Low Aquí podemos cambiarlo por Tay-Low Y de Tay-Low Va por Ataque-Ala Vamos por un Ataque-Ala A ver qué parece Aguántatelo Aguanta Muy bien Ahora vamos por Pájaro Osado Vamos por un Pájaro Osado Aguanta, aguanta, aguanta Bien Bien, papá Ya, ya, ya Aprendí de la derrota Aprendí muy bien de la derrota Y ahora Vamos a cambiarlo Bomba Fango No, no, no quiero Bomba Fango Pero bueno Sí, vamos a cambiarlo por Minum Minum para cargarnos ese Wildmer Cámara, 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 cámara Por ahí va Por ahí va Lánzalo, lánzalo, lánzalo Ya Con chispa Ok Super eficaz Y lo Lo Paralizamos Muy bien Impresionar Pero no, no, no Nada Que pueda hacer en contra de mi Poderosísimo Minum Muy bien Ahora sí Aprendí de mis errores Y le hemos ganado A Aura Y recuerda que si te está gustando El video Me ayudarás muchísimo Con tu suscripción Ok Nos recuperó de energía Saori Encontrar objetos escondidos Si hay alguno cerca Este emite un sonido Ah, ok Ya, ya, ya Los objetos que ahí están Que no se pueden ver A simple vista Ok Nos encontramos otro Pokémon De ruta Horrible este Pokémon Sigamos 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 Y antes Que Que otra cosa pase Vamos a guardar La victoria Contra Aura Otra vez Entiende que no Que no Que no te quiero Capturar Ok Vámonos Vámonos Derecho Ok Vamos a poner Más música Más música Claro que sí Es un Oddish La verdad Oddish Horrible Y este es un Electric Electric Vamos, vamos, vamos Rápido Llegamos Casi Ya estamos En la siguiente En la siguiente Pueblo Ah, ya no es pueblo Lo olvidé Que ya es ciudad Ok Aquí nos vamos Aquí vamos a ganarnos La bicicleta Va a desafiar El líder El gimnasio Esto aquí A atravesar El patio Espera Blasco Y bueno Hasta aquí Vamos a pararle Así que muchas gracias Por ver mi video Muchas gracias Por suscribirte Muchas gracias Por darle like Y nos vemos La próxima Recuerda Recuerda siempre Disfrutar De la vida bonita Hasta pronto Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.